El presidente estadounidense Donald Trump afirmó hoy que la líder de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, no quiere enviar al Senado los artículos del juicio político en su contra porque son una broma y una estafa y constituyen un acoso presidencial. El juicio no puede iniciar hasta que la Cámara controlada por los demócratas envíe los cargos de los que se acusa a Trump al Senado, dominado por los republicanos, pero ésta debe fijar las reglas de procedimiento y Pelosi está en espera de que se establezcan. Pelosi no quiere entregar los artículos de juicio político que fueron producidos fraudulentamente por políticos corruptos como Shift Shift en primer lugar porque después de todos estos años de investigaciones y persecución no muestran crímenes y son una broma y una estafa, afirmó el mandatario en su cuenta de Twitter. El demócrata Shift había sido anteriormente señalado por una declaración en la que dijo que Trump es un hombre sin principios en la vida privada, desesperado por su fortuna. Además de denunciar que hay un acoso presidencial, Trump espera que todos los republicanos de la Cámara voten en contra de la resolución para limitar los poderes de guerra presidenciales, elaborado luego del ataque el pasado viernes a un convoy en el aeropuerto de Bagdad, capital de Irak, en el que murió el militar con mayor poder de Irán, Qasem Soleimani. Se espera que el juicio inicie una vez que la legislatura regrese de las vacaciones de invierno el próximo lunes, aunque necesitan que Nancy Pelosi envíe al Senado las conclusiones de la Casa de Representantes sobre el juicio político.